Bienvenidos y bienvenidas, compañeres, a una nueva reunión de este ciclo de conversaciones sobre la cultura política. Bueno, ya ha entrado en su segunda temporada, 2021. Hoy nos visita, como íbamos anticipando en la previa, el compañero Horacio Tetamanti, es ingeniero naval, fue subsecretario de Vías Navegables de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, como seguramente muchos de ustedes saben, tuvo una participación muy destacada en los medios, en los medios compañeros, en las últimas semanas, en relación al tema del decreto 949 del 2020, y bueno, el tema de la hidrovía, la discusión que se dio respecto de ese tema. Estamos esperando la presencia también de Oscar Laborde, presidente del Parla Sur, para charlar un poco también sobre la temática regional, las recientes elecciones en Ecuador. Nos visita hoy también Lili Mazure, Liliana Mazure, exdiputada, exdipular del Inca. Bueno, nuestros coordinadores habituales de las 18 de mayo, Degardo Muca, Ricardo Alonskin, Silvia Royquez, Pablo Fondevilla y Amado Boudou. El Bosnio, Max Fernández de la MAC. Bueno, Horacio González acaba de entrar también. Néstor Vicente nos está visitando hoy, creo que viene seguido, pero igual lo puedo citar. Exactamente, Néstor Vicente, lo voy a entrar hoy, gracias, Degardo, por el apunte. Un abrazo grande, Néstor. Está Mariano Pinedo también. Histórico militante, de izquierda. Mariano Pinedo. Amado, un abrazo, ahí te veo, lo veo, Amado, qué gusto de verlo. Ahí escondido atrás de la barba. Bueno, compas, hoy me acordaba que allá en la, por agosto, fines de agosto del año pasado, cuando invitamos al compañero Amado Boudou a una picada virtual, como la llamamos en la región, en la regional Eva Perón, de la 18, estaba muy fresco el anuncio de la creación del Consejo Federal de la Hidrovía, creo que había sido el día anterior, o ese mismo día, y Amado, bueno, resaltaba la importancia que tiene este tema, para el desarrollo estratégico del país, el control de esa vía navegable. Bueno, recibimos todos con gran expectativa ese anuncio de la creación del Consejo Federal de Hidrovía, Sociedad del Estado. Bueno, desde entonces, como dijera un olvidable expresidente, pasaron cosas, frase que siempre suele recordar nuestro habitual moderador, Juan Mayerga. Bueno, en ese sentido quería invitar a Amado, a que dirija por ahí las palabras de apertura de este encuentro de hoy, y le dé el lugar, el pie a Horacio Tetamati, para empezar a hablar sobre este tema que nos preocupa a todos. ¿Amado? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Yo voy a hacer una breve introducción, sin entrar en detalles, porque teniendo el Horacio, creo que es una de las personas que más conocen en la Argentina sobre estos temas, porque él además conoce de verdad la cuestión de puertos, de adentro y de afuera. A mí es espectacular que esté, y bueno, cuando la coordinación tomó la decisión de esta invitación, creo que nos va a abrir mucho la cabeza, y quizá nos dé dolores de cabeza también, porque vamos a escuchar cosas pesadas. Y de eso se trata justamente. Entre nosotros poder hablar todo tal cual es, sabiendo que estamos enfrentando una situación muy difícil, que requiere siempre pensar que sobre cualquier disputa está sostener nuestro gobierno, porque realmente las perspectivas son horrorosas. Aún para aquellos que nos gustaría que haya otro ritmo, aún aquellos que nos gustaría que haya otra oportunidad. Pero este tema en particular me parece que viene como anillo al dedo para los que pretendemos que se hable de un programa y que la próxima unidad no sea una unidad para una elección, sino que sea una unidad alrededor de un programa. Porque como pocos este tema nos trae la vieja enseñanza de Gardo Moca que no hay coyuntura y largo plazo. El camino se va haciendo de coyunturas. Y las definiciones en las coyunturas determinan el largo plazo. Porque fíjense ustedes, y será importante, que una situación como nuestro río Paraná, algo que se tome una decisión sin mucha discusión política, va a estar condicionando la soberanía argentina en los próximos años. Y me atrevo a decir la soberanía argentina, porque este tema a nosotros nos viene preocupando hace mucho. Miren, en la Argentina el Día de la Soberanía se festeja o se celebra o se recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado. Que es el mismo tema que vamos a hablar hoy. Y tiene, yo diría, una cuestión global prolongada. Porque cuando las flotas de Francia e Inglaterra, allá por principio del siglo XIX, andaban haciendo sus correrías, no fue un hecho aislado lo que sucedió en el río Paraná. Pocos años antes habíamos tenido en China la guerra del opio. Y entonces me parece que lo que vamos a hablar hoy, lo que nos va a iluminar Horacio, ojalá Oscar Laborde también nos cuente algo de esto, o Mariano Pinedo también, más allá de lo que nosotras y nosotros tengamos para decir, en un país tan importante como era China en esa época, la introducción del tema de la droga y usar los ríos navegables como ríos, como si fuera mar abierto, bueno, fue un paso tremendo del colonialismo. Y vivimos en un mundo, a veces nos cuesta encontrar el nombre, neoliberalismo, liberalismo financiero, vivimos en un mundo donde la clave es lo colonial. Yo creo que tenemos que machacar el tema del colonialismo con los nuevos formatos, pero la clave hoy es el colonialismo. Si uno va a Shanghái hoy, la ciudad económicamente más importante, del país económicamente más importante, de un lado del río está la China moderna, con edificios altísimos, pero de la otra orilla del río están los resabios del mundo colonial. Está el barrio francés, el barrio alemán, el barrio inglés, y los edificios mantenidos, para no olvidarse de eso, porque ¿cómo terminó la guerra del opio? con los tratados desiguales. Y los tratados desiguales le otorgaron a las potencias colonialistas prerrogativas territoriales sobre China, incluso puertos, puertos exclusivos, para Estados Unidos, para Francia, para Alemania, para Inglaterra, en ese momento. Y está la marca ahí a la vista. Bueno, el correlato de eso fue la batalla de la Vuelta Obligado, o lo que pretendían hacer los barcos franceses e ingleses. Claro, porque cuando empezó el comercio de alimentos, antes el comercio era solo de bienes de lujo. Con la aparición del barco de vapor aparece el comercio de alimentos. Y ahí se desplegó una nueva fase del colonialismo. Y si nosotros en nuestro país, por dos banderitas, la francesa y la inglesa, le damos el estatus de vida de la soberanía a la lucha por el río Paraná, y porque no sea un río de aguas internacionales, sino un río interno de la Argentina, que esa era la discusión, imaginemos que hoy hay mucho más que dos banderitas. Porque a la francesa y a la inglesa que hoy están, hay que agregarle la suiza, la belga, la norteamericana, la china, y me estoy seguramente olvidando alguna otra. ¿Qué es eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de la hidrovía? Estamos hablando de un nuevo formato de colonialismo. Y me parece que entre las cuestiones estructurales que hay que resolver en la Argentina, una muy importante es la de la hidrovía del río Paraná, que tiene que ver con nuestro comercio exterior, tiene que ver con el manejo de nuestros puertos, tiene que ver con la relación con Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Es decir, que es un tema no menor y me parece que estaba, hasta las voces de algunos compañeros, por suerte, pasando demasiado desapercibido. entonces, Pablo Fondevila siempre recordamos cuando los ingleses con muy buenos modales y con el Five O'Crop Tea le cortaban la mano derecha a las hilanderas del Virreinato de la India para que estuvieran obligadas a mandar la materia prima y no poder competir con Manchester en la confección de telas. Así que, bueno, me encanta que estemos hablando de esto, me encanta que nos volvamos a encontrar y, bueno, creo que hoy vamos a aprender muchas cosas para poder trabajarlas más y mejor en el debate público y en la construcción militante. Muchas gracias. Gracias, Amado. ¿Me puedo permitir un bocado de historiador antes de darle la palabra a Tetamanti? El artículo que rige la navegación de los ríos interiores es del 53 y permanece inalterado hasta hoy. Dice, la navegación de los ríos interiores es libre para todas las banderas y con sujeción a los reglamentos que dice la autoridad, únicamente. Solo la Constitución del 49 le agregó en cuanto no contraría las exigencias de la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado. Y eso, bueno, con la suspensión por decreto de la Constitución del 49 y hasta hoy en día permanece así inalterado. Así que, bueno, es un flor de tema para el cual es más que pertinente la invitación al compañero Horacio Tetamanti. Bueno, perdón por la licencia. Adelante Horacio. Bueno, gracias por la invitación y bueno, para mí es un honor que me hayan invitado a compartir algunas reflexiones con un tema muy importante. Yo les traigo dos cosas que dijo Amado y que dijiste vos que no son menores. Amado está diciendo que la conyuntura no, que el macro, que la teoría, que la reflexión, no puede tapar la conyuntura porque en la conyuntura es donde se ponen los mojones que condicionan el futuro y no son todos los días las ventanas que se abren donde hay que definir cuestiones que son determinantes para el futuro de la Argentina. Por eso, cuando nosotros alumbramos y leímos, cuando se alumbró ese decreto 949 y lo leímos rápidamente y nos dimos cuenta que estábamos frente a una cuestión de extrema gravedad y que debía ser señalado, que nuestra obligación era señalarlo en virtud de la magnitud que tenía esa determinación. Que está, de alguna forma, también relacionado con lo que vos estabas diciendo acerca de que, sí, independiente de los análisis que podemos hacer históricos, de las razones por las cuales a la Argentina se le impuso o por propia decisión o por lo que fuera, que eso es un debate, la aceptación sobre la libre y la realidad de sus ríos interiores, lo cierto es que, lamentablemente, y es cierto que esa clausura del 49 fue determinante, hasta el año 2018 estaba regida bajo las normas de la Argentina. Nosotros tenemos que saber perfectamente que en el año 2018 el presidente Macri saca un decreto donde resigna esta facultad inclusive, porque dice que a partir de ese decreto internaliza las normativas que se alumbran en el Comité Internacional de Hidrovía, es decir, le entrega a ese colectivo de países de ese tratado que es el nefasto tratado de Hidrovía, la facultad inclusive de fijar nuevas reglamentaciones que ya no se hacen desde la propia soberanía de la Argentina. Lisi generalmente entrega la soberanía normativa que es la única, la última fase de entrega que corona casi 200 años de resignación. Lo cierto es que la Argentina, como dice Amado, sus ríos fueron donde se talló la historia de la Argentina. Y no solamente son sujetos geográficos que todos aprendimos en la escuela y especialmente los que tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública. Todos sabemos lo que es el río Paraná y todos sabemos que se utiliza una palabra guaraní que es decir el padre de todas las aguas. El valor simbólico que forma constitutivo acerca de la palabra, del poder de la palabra y del significado. El río Uruguay, el río de los pájaros, el río de la plata, el camino del Potosí que daba lugar al cerro Potosí en Alta Bolivia por el tema de la plata, el río de la plata que justamente sale en función de eso. Es decir, sujetos geográficos que cobran no solamente una identificación geográfica sino que también un simbolismo, un profundo simbolismo y de constitutivo de nuestra propia identidad. Y así estamos con los diferentes altibajos. Lo cierto es que la Argentina sufre derrotas importantes en esa puja. Pero la verdad que inclusive los propios conservadores tuvieron actitudes que no estaban dispuestas a resignar. Si bien no tenían un compromiso con la justicia social pero sí con la nación. Es decir, podemos rescatar de la vieja historia a Ceballos, el canciller de Carlos Pellegrini donde reivindicaba la soberanía argentina del río de la plata de la costa seca. Es decir, le negaba al Uruguay hasta la propia posibilidad de salir al agua. Eso inclusive dio lugar a... Hubo intercambios bélicos históricos. Esto está cerrado, lo cierra pero en el año 73 con el tratado del río de la plata donde cierra una página que yo creo estaba fuerte y vinculada con la visión que tenía Perón acerca de las Islas Malvinas. Yo tuve la satisfacción de participar de un operativo que ordenó él que se llamó el Mar Rosuro donde fuimos navegando hasta las Islas Malvinas en un primero gesto de amistad porque ya estaban los primeros digamos borradores de un acuerdo que iba a permitir a la Argentina tener una recuperación de las Islas Malvinas de las soberanías en forma de tapas y lo cierto es que la propia Inglaterra había asumido ya que esas Islas no eran digamos sostenibles en aquella oportunidad del año 73. Por eso es muy razonable esto que a mí me alimentó mucho esta análisis es decir Perón decía yo no puedo ir por Malvinas si no termino el tema del río de la plata yo no puedo ir a hacer un arreglo con los ingleses teniendo una situación cuasi bélica con el Uruguay se presupuso eso fue la primera tarea que abordó él en forma personal y en el año 73 se alumbra el tratado del río de la plata y después en el año 74 nosotros vamos a Malvinas esta es una teoría que estoy discutiendo incluso con mis primos en Cancillería algunos la aceptan otros no la aceptan es interesante porque yo estoy convencido de que para Perón en esa visión de integración latinoamericana no concebía ir por Malvinas si antes no cerraba esta página en el río de la plata lo cierto es que pasaron inclusive golpes militares la fusiladora la monstruosidad del 76 nunca nadie nunca nadie inclusive en esos escenarios inclusive con Martínez de Hoz estuvo dispuesto a una entrega de la soberanía física de nuestros ríos el gran avance digamos el gran avance que es sustantivo donde se modifica toda la estructura jurídica de lo que se refiere a los ríos de la Argentina se hace en la década del 90 impulsada básicamente por los principios del consenso de Washington que tenían digamos aplicaciones distintas para los diferentes escenarios eran principios generales el abandono del Estado la privatización la entrega de las empresas del Estado a los a los monopolios la apertura de la economía etcétera etcétera pero en cada lugar tenía una particularidad y yo creo que particularmente el consenso de Washington cuando se corporiza en la Argentina hace fuerte hincapié en el patrimonio marítimo y fluvial de la República Argentina si hay un lugar donde realmente impacta con mayor violencia es esto porque tenía un objeto muy claro expulsar a los argentinos del agua porque antes de entregar el Paraná a las multinacionales señaleras o de entregar el Atlántico Sur a la visión logística de Inglaterra y su visión geopolítica que ya no era más la del 73 por supuesto sino que había cambiado radicalmente inclusive obviamente después del conflicto bélico tenía que primero digamos transformar toda esa cuestión y ningún gobierno salvo el de Menem avanza avanza con la ley DROMI donde ataca fundamentalmente a GP la destrucción de ELMA la destrucción de la flota de la furia del Estado el abandono absoluto del Estado de toda la estructura portuaria de la Argentina que se provincializa se privatiza la desaparición de los buques de bandera y finalmente por supuesto lo que es especialidad la industria naval obviamente sin buques y sin puertos y sin via navegables no tiene ningún sentido la industria naval eso queda demolido en esa década del 90 y a partir de ahí prácticamente de nuevo ninguna digamos discontinuidad porque yo estoy convencido que esta inteligencia estratégica de sometimiento es una visión global que incorpora Río Paraná a Río de la Plata y el Atlántico Sur en un conglomerado de intereses o un consorcio de intereses nacionales que articulan una política única sobre la Argentina que coordina por ejemplo los intereses agroexportadores por un lado que coordina los monopolios de transporte con el advenimiento de los contenedores con el advenimiento de los grandes monopolios como la Merckx y como el Hambur Sur y que articula también por supuesto con las empresas dragadoras digamos internacionales y que articula también por supuesto con los grupos pesqueros que digamos depredan el mar argentino estos se reparten estos llamemos planes de negocio y articulan una comunión de intereses y funcionan y financian conjuntamente a todos los medios no va a haber ningún prácticamente no hay ningún medio independiente en temas marítimos son todos los que repiten exactamente lo mismo la nación clarín infobae etcétera 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 inclusive con sus ramificaciones en pseudos páginas o lo que fuera especializadas crean especialistas ad hoc notos nombres extranjeros que vienen con grandes títulos a darnos los grandes beneficios sobre los puertos libres o la ciudad de puertos sobre la apertura sobre la contenerización sobre los buques de bandera etcétera etcétera invaden y dominan crean la ficción del puerto de Buenos Aires que es un enclave fundamental estratégico para enclavar este modelo obviamente si a los argentinos los expulsan del agua nos obligan a recostarnos en el único forma modal de transporte porque hay tres grandes formas de transporte por carretera por trenes o por agua es evidente que si nos expulsan del agua nos sacan los barcos y los puertos y las vías navegables y si nos desmantelan los ferrocarriles no tenemos ninguna otra forma de hacer logística a través de comiones y lo que se trata de lograr entonces dos grandes bloques portuarios es importante lo que dice lo que dice Amado es decir Hong Kong y esos grandes puertos eran los monopolios que impedían a China no poder comerciar si antes no aparecía el intermediario que la forma mejor de consolidarse a través del dominio portuario entonces se generan esos dos grandes polos el puerto de Buenos Aires bajo la ficción de puerto federal y el gran polo Rosario Santa Fe esos son los grandes polos portuarios lo demás se abandona completamente y se genera un tratado internacional ya en el año 95 llamado tratado hidrodía Paraguay y Paraná Puerto Cáceres Nueva Palmina es decir aparece un nuevo sujeto geográfico que es una especie de Frankenstein con partes de diferentes ríos de diferentes jurisdicciones que se arma a los efectos de generar una nueva ruta del Potosí que sería la ruta del oro verde digamos es decir se diseña una cuestión ya no desde los intereses nacionales sino de una visión globalista de una gran región exportadora de proteína vegetal ya no solamente formada por Argentina sino sumándose Paraguay Brasil y en algunos casos Bolivia y generando una logística extractiva al servicio de un modelo digamos regional exportador de materia prima y a eso se le da el significado y después se deja solamente el puerto de Buenos Aires a los efectos de la otra la otra vía tenemos una vía de exportación y después tenemos una vía de importación como exportamos commodities importamos de valor agregado a través del elemento moderno que también en la década del 90 que también es un subproducto del consensor de Washington que es la containerización del comercio donde se coloca al puerto de Buenos Aires como el monopolio y terminal de una estructura camionera para el resto de las argentinas ahora también hay una cosa muy cierta acá lo que cuesta un peso trasladarlo por agua cuesta 10 en un ferrocarril y cuesta 100 en un camino con lo cual la Argentina sometida y digamos confiscada su posibilidad de articular una matriz logística normal si agarramos Estados Unidos que tiene mucho menos recursos fluviales que la Argentina el agua interviene más del 20% y el tren más del 40 en la Argentina el 85% de la logística está explicada por los camiones un poco más del 10% en ferrocarril y solamente el 1% por agua o sea que eso obliga a no solamente los costos de vida asfixiantes en los vectores lejanos de la capital federal que por un lado pone un estado permanente de costo de vida donde el producto cuesta menos que la cruza de la logística porque imagínate llevar por agua por camión hasta tierra del fuego la leche por masiva liberado por lo que fuera y por otro lado por supuesto clausurar las posibilidades de exportación de las economías regionales yo le doy un ejemplo simplemente como un funcionario que me tocó con mucha angustia la presencia en mi oficina de unos exportadores de carne de oveja de Puerto Deseado que habían logrado es un producto muy valioso muy demandado que tenía que sacar desde Puerto Deseado ahora no tenemos barcos de bandera nos implantamos a Montevideo en el medio y esta gente decía necesitamos exportar no puedo pagar el costo de traer porque hay que tener la logística inversa para que alguien puede llenar un contenedor refrigerado con carne de oveja tiene que llegar primero el vacío después se llena después tiene que volver a Buenos Aires y después tiene que salir desde Buenos Aires con lo cual no solamente en un tema de costos sino que simplemente al tener integrada nuestros puertos tener en manos del puerto de Buenos Aires las mismas monopolios de Montevideo que son los mismos de los transportes es evidente que el sector este es planificado entre otros tantos entonces la región se le asignaba una cantidad fija de contenedores frigoríficos que se concentran todos en el puerto de Buenos Aires con lo cual si hubiéramos tenido como pasó una buena temporada de calamar una buena temporada de fruta se agotaban el cupo asignado a la región y realmente no había contenedores o sea nuestro comercio exterior está planificado por una visión de aumentar la renta de los monopolios de transporte y no por realmente por la capacidad propia de exportador exportación que un país que necesitamos como vida o muerte exportar tenemos una limitación logística de muchas posibilidades que quedan frustradas dominada la cuestión de la exportación unificando en un solo puerto en Rosario para el grano porque hay que tener en cuenta que la Argentina exporta temas más temas hablemos de números redondos 100 millones de toneladas el 86% 87% sale del complejo Rosario Santa Fe San Martín y solamente un 13% sale por los grandes puertos de aguas profundas de Coquequén y Bahía Blanca para que tengan números y son más o menos 4.000 o 5.000 barcos los que ingresan al río Paraná para llevarse la cosecha que son y explican casi el 90% de la totalidad de los barcos que ingresan a este a la Cuenta del Plata de los cuales el 95% lo explica la economía argentina y ahí nosotros llegamos en este contexto esto sigue digamos se sigue confirmando se confirma con todos los gobiernos hasta que hay una pequeña un pequeño paréntesis histórico que es el gobierno de Néstor y de Cristina con grandes hitos legales normativos que es el famoso decreto 10-10 de Néstor Kirchner que realmente hace un análisis crítico de toda la normativa de los 90 y empieza a demoler alguno de ellos y a reformular unas nuevas normativas a los efectos de la recuperación de soberanía en el plano de los buques de bandera empieza a repechar una cuesta y Cristina toma y tengo el orgullo de haber participado ahí como actor digamos activo de la cuestión porque era la autoridad portuaria nacional la gran resolución de la 1108 que es la ratificación de la vocación argentina de proteger los buques de bandera argentina e inclusive proyectarlos a todo el Mercosur porque el Mercosur tenía como base fundamental el tratado de años 65 y posteriores que Brasil y Argentina habían acordado de que toda la integración o el proyecto de integración de regional sudamericano se iba a hacer con elementos y buques de bandera de los países es decir que se iba a articular la integración a través de ferrocarriles o de autos o de camiones o de barcos pero todos de bandera ¿no? se iba a permitir el ingreso de los buques de bandera de conveniencia eso genera un gran impacto porque Uruguay se negaba sistemáticamente a acompañar ya las decisiones que había tomado Brasil Paraguay y Argentina por supuesto y Bolivia de internalizar ese transporte de Brasil que hace pocos días se acaba de denunciar por parte de Brasil que es otra catástrofe importantísima que no sé si dará tiempo para analizarla que es consecuencia de que lo primero que hace Macri cuando llega al gobierno es dinamita todo esto y retoma y fortalece y profundiza la hoja de ruta de la década del 90 es decir retoma el control de la política argentina la misma inteligencia es decir no hay una diferenciación es decir uno que analiza la estrategia se da cuenta que la estrategia puede tener altibajos puede tener retrocesos pero una vez que se da la oportunidad o porque ya no gobiernan esto nos llaman a Cristina o nos compran un ministro como en el caso nuestro que nos han comprado un ministro porque algunas cosas no pudimos hacer no por Macri sino por algunos ministros nuestros o los amenazan o le dan una capa de Clarín y eso es muy fácil se sabe muy fácil porque si vos tenés un cuestionario en un gobierno popular que no tiene una denuncia penal seguramente es un topo de Clarín todos aquellos que investimos evidentemente es imposible no tener una denuncia penal yo me comí tres la saqué bastante barata y bueno no hace falta que digamos lo que sucedió con Amado que ya es un emblema como el punto máximo de la expresión de estas metodologías ya habituales en ese momento Macri anula todas estas cosas retoma y profundiza y toma dos grandes decisiones que son para mí fundamentales acepta por primera vez en la historia argentina la profundización al canal profundo de Montevideo nunca antes Montevideo tenía una profundidad diferencial al puerto de Buenos Aires tenía un beneficio por el hecho de ese diseño colonial y antinatural que es el canal del indio que nos obliga artificialmente a navegar al norte cuando nosotros tenemos que navegar al sur pero lo cierto es que todavía ese canal si bien contrario a sus intereses nacionales todavía podíamos dar batalla porque teníamos profundidades similares por eso era un tema en cancillería estratégico no permitir nunca porque qué pasa tanto el canal que habíamos presentado a nosotros el canal Magdalena como el canal del indio ambos y el nuevo de Montevideo están en lo que se llama las aguas comunes del río de la plata y por lo tanto sometidos al procedimiento de consulta previa nosotros tuvimos casi dos años Cristina y yo la orden de hacer el canal Magdalena ya por fines de 2013 y terminamos en el 2015 al final de 2015 con un procedimiento muy complejo donde Uruguay hizo uso de todas las posibilidades de tratar de bloquear el canal Magdalena que afortunadamente no lo pudo bloquear y ni siquiera con la voluntad de Macri porque ya el último plazo vencía prácticamente en marzo o febrero si no me equivoco del 2016 pero ya no había forma de echar atrás esa cuestión sin embargo cuando en el 2016 toma dos grandes decisiones Macri de olvidarse de la licitación que ya estaba en curso y que no había llegado a buen puerto porque lamentablemente hubo un sabotaje de fuego interno directamente lo clausura y recibe por supuesto ya sabiendo que la Argentina tenía una vocación de hacer un canal que realmente cambia la configuración geopolítica de la Argentina inmediatamente Uruguay presenta su canal de Montevideo y curiosamente la otra parte tiene 180 días le da al artículo 17 180 días para plantear objeciones o para reservar derechos el gobierno de Macri dejó vencer ese plazo y dejó aprobado de pleno derecho sin ningún tipo de derecho al argentino irreversible porque estamos dentro de un convenio que la Argentina hace de jurisdicción y está tomada bajo la norma del tratado de Río de la Plata que era aprobado de pleno derecho el canal de Montevideo y a poco después renuncia a la soberanía de la normativa y la entrega a este tratado ya todos los tratados del Mercosur ya todos los tratados de la hidrovía que fueron alumbrados con una vocación de integración ya fueron prácticamente apropiados por la década del 90 y se apoyan en una vocación de integración para realmente digamos con la excusa de la integración integran pero para desarrollar por ejemplo logísticas extractivas al servicio de la renta de las multinacionales no se integra ni para integrar había que pelear por ejemplo si hay una integración que puede haber llegado a buen puerto la automotriz entre Argentina y Brasil es lógico que las importaciones se hagan con buques brasileros y tuvimos además teníamos la ley hasta ya no la tenemos más que obligaba a ser con buques de bandera y teníamos un permanente un permanente sabotaje a ese concepto que para mí es preliminar que es que la integración se haga sobre esos recursos genuinos no se puede pensar integrar basando normativas en paraísos fiscales puertos libres y banderas de conveniencia es realmente una contradicción de un orden es decir Europa integró en sus puertos interiores corren barcos de bandera de los países de la comunidad pero las grandes empresas tanto la Hamburg Sur alemana como la como la la Merckx que es dinamarquesa que dentro de la comunidad europea no pueden usar bandera de conveniencia en su proyección colonial hacia los fueros del país si les permiten hacer para penetrar en este en los no sé si me escuchan bien perfectamente gracias para que voy a se me queda casi en batería para un poquitito ya que aprovechando la interrupción querés que si si pero se escuchaba perfecto querés que estemos mechando algunas de las consultas que fueron bueno ya termino con esta historia perfecto para ya termino te pido porque quiero hacer el colorario lo cierto es que el cambio de gobierno nos había dado una esperanza nos preocupa que la primera medida que toma Meoni es renovar las concesiones del puerto de Buenos Aires después aparece una reunión en Rosario que me sería una reflexión que es un aire nuevo de la vocación de volver que el estado vuelva a tomar el Paraná y después finalmente aparece un 949 que desaparece la empresa del estado ratifica la boya 239 que es Montevideo es decir ratifica el modelo que nos obliga a salir por Montevideo pone un río que no existía nunca que era el río Paraná Bravo que alimenta solamente a Nueva Palmira olvidando que había una cantidad de ríos interiores que podían ayudar a Barranqueras a Santa Fe a San Pedro elige un puerto extranjero para que traguemos con nuestra propia propia plata porque hay que tener bien claro que el dragado solamente lo pagan los barcos que vienen a buscar la soja o los granos a Rosario y que por lo tanto por ser un comedia lo pagan los productores argentinos sin embargo la soja brasileña de Paraguaya que baja por el Paraná pagado por los productores se va a Nueva Palmira sin pagar absolutamente nada y es un buen negocio para las exportadoras es legítimo y es válido yo haría lo mismo a esas exportadoras no le importa que la soja sea brasileña argentina uruguaya o paraguaya le interesa que sea lo más barato posible con lo cual ya hay unos tipos que son tan bondadosos que mantienen un río y pueden usarlo gratis otra exportación de otro lado la usan gratis y le bajan el precio a nuestros productores este bueno 949 arrasa contra eso uno cuando lee los considerantos es prácticamente una apología de la década del 90 totalmente contrario a lo que hay considerando de la 1010 que era un análisis crítico lo reafirma utiliza una ley que fue creada por la patria contratrista para privatizar las rutas utiliza como marco jurídico para privatizar el río Paraná la verdad que una falta de respeto histórica y eso nos permitió preocuparnos seriamente y empezó la historia que empezó y ya corto bueno muchas gracias Horacio clarísimo esta primera intervención bueno primero bueno anuncio ahora sí el ingreso del compañero Jarlaborde presidente del Parlo Sur yo los abandono un minutito y estoy de vuelta ah bueno avisar que bueno contarle lo que todos ustedes vieron por el chat que tuvimos algunas visitas no deseadas unas visitas no gratas ya bueno ya obviamente Juan con sus reflejos hizo lo que sabe hacer bueno ya no están bueno en ese sentido pedir disculpas si en ese contratiempo con los trolls se nos pasó alguna pregunta en el chat no sé si Horacio me estará escuchando para transmitirle las preguntas supongo que sí bueno una bueno si el gobierno puede volver atrás con el decreto o hace falta intervención del congreso si puede explicar bien el tema de la boya sobre el canal Magdalena otra que podemos agrupar respecto del puerto de Quequén cuál es su situación y otros preguntan lo mismo algo similar respecto del puerto de San Antonio Bahía Blanca Mar del Plata bueno el tema de las aduanas ilegales y el control o descontrol por parte del Estado eso me parece que quedó bastante respondido al igual que la pregunta acerca de qué de lo que hizo Menem en los 90 se revirtió en qué medida durante el gobierno de Néstor y Cristina eso me parece que también quedó respondido un compañero me preguntaba por privado si puede hacer mención al concepto de la mesa de arena de la estrategia británica no sé a qué se refiere pero me generó curiosidad a mí también la estrategia británica en el Atlántico Sur el concepto de la mesa de arena dice el compañero que viene escuchándolo a Horacio en distintos charlas bueno Horacio no se estará escuchando o si alguno de los coordinadores quiere tomar la palabra mientras esperamos a Horacio para estar de vuelta ahí está Horacio no sé si escuchaste las consultas no bueno una vez si el gobierno puede volver atrás con el decreto o hace falta intervención del Congreso el tema de los puertos alternativos que 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 antonio bahía blanca mar del plata un compañero pedía que hagas mención al concepto de la mesa de arena de la estrategia británica en el atlántico sur eso me generó curiosidad también porque no sé de qué se trata y las demás creo que quedaron respondidas con la con la con la con la intervención inicial respecto de las políticas de Néstor y Cristina en qué medida revirtieron la política privatizadora del MN y demás este bueno repetime la primera ¿cuál sería entonces? si me ordeno bueno si si hace falta intervención del Congreso o el gobierno o el ejecutivo mira estamos hablando del decreto 949 es un decreto simple contrariamente a lo que fue el decreto 1010 que fue un DNU que fue mucho más profundo porque derogó incluso leyes este y de mayor rango que la 1108 que fue una disposición de la autoridad portualla nacional yo diría que haría un paréntesis pero haría como una comparación con el mismo decreto que creó que ordenaba la expropiación de Vicentín más allá que podemos discutir si era bueno o malo yo era crítico de eso pero no importa eso es otro debate faltaron dos tapas de Clarín y una movilización de 4x4 en reconquista y salió otro decreto para anularlo o sea que este decreto es un poder al ministro para que privatice tiene que todavía ser una tapa y un proceso complejo que hasta tanto no termine la Argentina puede interrumpir y la verdad que yo estoy tratando de convencer al presidente que seguramente él no leyó el decreto porque no puedo creer que un abogado haya podido firmar un decreto con errores políticos que pueden ser explicables es decir que nuestro gobierno reivindique la década del 90 políticamente me parece como inaceptable pero además confusiones de cita toda una reglamentación de lo que es el tratado de hidrovía que es un tratado internacional con una figura jurídica que es la hidrovía Paraná-Paraguay que nada tiene que ver con la vía troncal de navegación porque no podría privatizar la hidrovía le gustaría pero no pueden hacer pero sí pueden privatizar con la ley de las carreteras la vía troncal no tiene nada que ver ni la persona jurídica ni la reglamentación la verdad que no se entiende yo diría al abogado para qué pusiste una carilla entera de antecedentes de un marco legal que no le corresponde al objeto que es la cuestión y después cita yo creo que para tratar de sacarse de encima la molestia que le causaba la irritación del senador Tayana como que hubiera posibilidad de otros canales y una cosa así bueno este es el decreto este decreto digamos es decir es tan precario que debería ser que debería ser este debería ser anulado con otro decreto ahora también podría ser anulado por una ley pero me parece que eso sería un problema digamos de una oposición con un gobierno oficialista es decir me da la impresión que el presidente tiene que recapacitar es muy grosero la falta de respeto de este decreto se ve que no estaba en el mejor nadie estaba en el mejor día fue el día que murió Maradona se publicó en el boletín oficial un día que no había mucha atención de los argentinos que fue el funeral que fue un día tumultuoso desde lo físico digamos y emocionalmente para lo que significaba el Diego para todos nosotros no estaba en el mejor día evidentemente no estaba en el mejor día este debería recapacitar y lo debería derogar yo creo que es importante que esto se derogue y se haga un borrón y cuenta nueva y pongamos como decía Amado este todo sobre la todo sobre la porque es muy importante lo que dijo Amado esta es una conyuntura determinante que si sumamos a la profundización de Montevideo y le agregamos a eso 15 años más de este modelo colonial yo creo que la Argentina dentro de 15 años no tiene más vuelta atrás porque le va a meter a un canal que no nos sirve a nosotros entre 300 y 400 millones de dólares por año con lo cual no va a haber forma de volver atrás hoy es la oportunidad por eso rescato mucho lo de Amado hoy es la oportunidad hoy se da la batalla de obligado y creo que lo debería derogar por otro decreto clarísimo Horacio acá pregunta otro compañero por el proyecto bioceánico con Chile ¿cómo lo ves? mirá nosotros trabajamos mucho con el equipo de en algunos casos con el equipo de Urien con el general de Brown que ellos tienen una formación interesante esos militares les había resultado interesante la visión del Paraná del río de la Plata porque mi hipótesis fundamental que el río de la Plata es el campo de batalla donde se dirime el Atlántico Sur es decir el Atlántico Sur lo puedes analizar como campo de batalla si estás en batalla pero en este contexto comercial donde la batalla es comercial el futuro del Atlántico se define hoy en el río de la Plata si la Argentina digamos resigna el río de la Plata si avanza el 949 si la Argentina entrega el río de la Plata a Montevideo si genera un canal que lo obliga a ir al norte cuando está sus problemas en el sur si va a fortalecer Montevideo antes de la década del 90 era un pequeño puerto lógicamente acorde al producto bruto hay una proporcionalidad entre producto bruto y estructura portuaria era un puerto acorde al producto bruto uruguayo respetable pero muy pequeño respecto a la Argentina los puertos nuestros eran enormes hoy después de la década del 90 el puerto de Montevideo es mucho más grande que muchos puertos argentinos con lo cual está claro que es la economía argentina la que lo propulsa y si ahora lo consolidamos vamos a hacer que se pongan bases chinas bases españolas para fortalecer porque no hubiera pesca ilegal si no tuviese la base de Montevideo y si no hubiera pesca ilegal no habría financiamiento para las islas porque las islas no es cierto que dan permisos de pesca le ponen nombre de permiso de pesca lo que es es una protección militar porque ese barco pesca en la zona económica exclusiva argentina y por lo tanto es infractor a la 24-9-22 o sea que es un barco que cuando viene navegando por cualquier lado cuando la Argentina la acredita que tiene derecho a apropiárselo porque es un infractor no lo hace porque está la potencia militar o sea que es en realidad no es un permiso de pesca es una protección militar para que pueda infligir la ley argentina y pueda pescar y eso le da plata y financiamiento y eso existe porque está Montevideo y Montevideo existe porque está el Punta Indio y no está el Magdalena y eso está porque está Nueva Palmira o sea y contesta la otra pregunta me parece esto es una mesa de arena que involucra todo el escenario del Atlántico Sur con el pasaje bioceánico con la proyección Antártica con la pesca con los hidrocarburos con la proyección en los nuevos en los nuevos territorios ahora asumidas por proyección continental los nódulos minerales etcétera 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 pero también toma el río de la plata y también toma el control logístico estratégico del comercio exterior y también toma el río Paraná con el control estratégico de la proteína vegetal y este escenario para nuestros adversarios legítimos porque son adversarios tienen socios que tienen diferentes nichos de negocio es decir la Cargill es un nicho de negocio que no tiene nada que ver con el de la Merckx y no tiene nada que ver con los monopolios portuarios y no tiene nada que ver con las empresas petroleras y no tiene nada que ver con los explotadores de pesca sin embargo a todos les conviene que este estatus se instale para que la Argentina quede marginada de las aguas en los ríos Paraná privatizadas ahora y que realmente su proyección sin el río de la plata la Argentina está muy difícil de poder este cotejar o confrontar con una articulación de políticas entre Punta Arenas Puerto Stanley y Montevideo por eso es bastante irracional para los de afuera decir la Argentina dice boca para afuera que quiere reivindicar su Malvinas que quiere reivindicar su pesca y cuando le llega el momento por acto propio en vez de hacer un canal que va al sur lo manda al norte es decir si sale el rompehielos de Buenos Aires el lirizar tiene que navegar hasta Montevideo pedir permiso que le bajen los prácticos y después de recién de ahí ir a la Antártida parece muy esquizofrénico mirado de afuera si estos muchachos realmente no somos muy amenazantes en nuestra vocación de recuperar nada bueno por eso siempre el general Brown planteaba no lo voy a hacer a suerte porque lo voy a hacer un poco de oído que hay un planteamiento geopolítico que domina Sudáfrica la isla Ascensión el pasaje bioceánico donde articula claramente que hay fuertes intereses ingleses en el dominio logístico de esta zona que evidentemente vamos a tener que empujar obviamente no va a desapar pero realmente lo poco que tenemos que es el río de la plata lo entregamos por acto propio las islas lo ocuparon por la fuerza pero el 949 salvo que haya algo por eso es impresionante yo soy un mero militante con algún carguito que tuve tenemos un vicepresidente de la nación y siempre a mí me preguntan acá hay grandes acuerdos secretos yo creo que no hay nada yo creo que somos un país de boludos pero lo va a contestar Amado porque siempre se explica no, acá hay grandes entregas hay grandes firmas hay grandes convenios secretos yo la verdad me gustaría que eso nos lo explique Amado que va a ser para mí extrañada esta oportunidad de tenerlo a él un vicepresidente de la república excepcional oportunidad para que me saque esta duda entonces claramente están estos intereses ¿me entendés? y articulan una pequeña mesa de arena para ellos la mesa de arena es el mundo entero donde realmente nos expulsan del agua y nos dominan por abajo por el río de la plata y por el parán bueno muchísimas gracias Horacio quedan planteadas algunas preguntas pero bueno ya pasó la primera hora de encuentro por ahí yo le daría las dejo las dejo planteadas flotando a ver si se van retomando a lo largo de la conversación porque estaría bueno que intercambies un poco con Ricardo que le voy a dar la palabra a continuación con Amado con Edgardo con Silvia con Pablo una es bueno las posibilidades concretas de avanzar con el canal Magdalena hoy el tema de Elma la posibilidad concreta también de recuperar Elma la flota mercante del Estado bueno la responsabilidad del Ministerio del Transporte en este proceso bueno parece que se responde sola bueno alguna más que quedó pendiente de la tanda anterior ah bueno los puertos alternativos que queden San Antonio Mar del Plata Bahía Blanca bueno pero bueno le paso con las disculpas del caso le paso la la aposta a Ricardo a ver si bueno buenas noches compañeras y compañeros bueno Horacio tu exposición tiene una potencia extraordinaria porque me parece que pone de manifiesto varias cuestiones ¿no? una muy importante es como en la Argentina venimos muy muy débiles con la cuestión nacional ¿no? me parece que es un tema que viene tratando Edgardo en algunos de sus trabajos Amado lo ha planteado hoy es claro que Argentina desde los 90 sufrió un ataque pero muy profundo a la a la nación ya prefigurado en el golpe del 76 pero en los 90 es el momento de oro del neoliberalismo local es la el desmantelamiento de nuestro estado productor es la la entrega vos lo marcaste en varias oportunidades nos remitiste a los 90 porque ahí hay un momento fundacional del desmantelamiento de la Argentina como proyecto nacional y me parece que nos cuesta enormemente remontar esa situación me parece que todavía no ha habido una revolución nacional dentro del movimiento nacional en el sentido de focalizarnos claramente en las cuestiones estratégicas que hay que abordar para que Argentina no sea mantenida artificialmente en la pobreza porque lo que vos acabas de contar y lo podemos vincular a muchas otras cuestiones donde perdemos plata a lo loco en la Argentina en la pesca en la minería en los hidrocarburos en los cereales todo eso está casi a la vista casi a la vista son miles y miles y miles de millones de dólares anuales que nos permitirían revertir completamente esta situación de postración económica de pedigüeños internacionales de estar teniendo que llamar al fondo quiero decir hay una artificialidad en la pobreza argentina es una pobreza es un estado de postración ficticio a partir de no asumir como cualquier otra nación el control de sus recursos básicos me parece que hay un punto que estás marcando estás extraordinariamente desarrollando uno de los aspectos que tiene que ver con la dependencia argentina con la postración con el no poder salir pero me parece que lo que es muy interesante para nosotros como agrupación es que tenemos al alcance de la mano la posibilidad de librar una pequeña batalla en ese sentido es decir en un momento donde casi estamos por meter la pata nuevamente y reforzar ese estado de postración y de dependencia es el momento donde podemos movilizar a la opinión pública argentina sensibilizar algunos sectores de nuestro gobierno como para que no metamos esa pata no volvamos a insistir no volvamos a remachar el clavo que empezó a clavar el menemismo y empecemos a dar un poquito vuelta a la historia falta mucho falta mucho de conciencia nacional pero me parece que en este tipo de batallas se libra una batalla muy importante que es dejar de empobrecer a la argentina dejar de tener las venas abiertas por donde se van todo tipo de recursos que podrían implicar un desarrollo nacional muy fuerte en un país que tiene los recursos y tiene las posibilidades y que se ha especializado casi en desperdiciarlos casi en desperdiciarlos me parece que no todos los sectores políticos nacionales tienen plena conciencia de esto me parece que hay que hacer un trabajo importante en ese sentido y me parece que lo tuyo contribuye mucho a abrir los ojos frente a esto es decir mirar las oportunidades mirar las posibilidades está al alcance de la mano no es una cosa desmedida lo que estamos pidiendo pero es el comienzo de una reversión de un estado de postración así que te agradezco enormemente la presencia y la yo te he visto en otros medios también señalando esta problemática y es el momento de generar conciencia y es el momento de generar una reacción política para revertir el 949 y entrar en otra lógica de construcción de la nación Gracias Ricardo Dejo flotando otra pregunta sobre la resolución 33 del Ministerio de Transporte si cambian algo esta cuestión del 949 y su compañero Luis Díaz por privado y le quería pedir una reflexión a Horacio González darle nuevamente la bienvenida Tocayo de de Tamanti Buenas noches creo que fue muy impresionante la exposición y me permito ligarla a los momentos en que la vida cultural vinculada a la política argentina otras exposiciones de esta densidad de esta espesura llamaron la atención popular hacia dilemas semejantes a esto por ejemplo las exposiciones de Raúl Scalabri Ortiz en relación a los ferrocarriles la vía de transporte alternativa a la vía marítima en un tono muy parecido es un tono de recuperación de la soberanía nacional entendida como un sufructo democrático por parte de la población de sus recursos naturales de sus recursos simbólicos de sus recursos de lenguaje digo recursos de lenguaje porque también la expresión hidrovía como el otro día señalaba Mempo Yardinelli viene a reemplazar a la expresión paraná es cierto que la seguimos pronunciando hidrovía del paraná pero la expresión tecnológica viene a suplantar a la expresión idiomática que concentra todo lo que podríamos llamarlo lo digamos lo que nos apela como argentinos como eso es lo que está en discusión me parece que la exposición de Tetamanti es perfectamente vinculable desde el punto de vista de cómo está informada de cómo se pone el énfasis en un reclamo y en un llamado de cómo ese llamado está dirigido con toda la prudencia del caso pero no sin la intensidad que corresponde al gobierno nacional y al mismo tiempo lo quiero acotejar también con las investigaciones sobre la deuda externa de Olmos en fin con la tradición argentina de denuncia de todo aquello lo que muy bien sintetizó Ricardo Arosquín en relación a las potencialidades nacionales que deben ser también potencialidades democráticas y todo lo que un un gran esquema mundial que no atinaríamos a designar muy bien porque la palabra imperialismo colonialismo neocolonialismo todas caben pero ahora hay novedades importantísimas desde el punto de vista tecnológico donde el Paraná tenía digamos el casus belli del Paraná era el río de la Plata a modo simbólico la batalla del río de la Plata con los navíos que vienen de las Malvinas contra el acorazado que representaba la tecnología nazi alemana el Grafspin que es una gran batalla muy significativa porque el puerto de Montevideo interviene de una manera decisiva también hay me refiero a algo que no toco y que eventualmente es una pregunta hacia él que es el sistema de represas porque si la boca del río de la Plata es el principal problema hoy en relación a la libertad de navegación de los ríos y si habría una batalla de obligado eso me reservo en otro momento para ver si cabe o no la mención directa tal como hizo Amado o si la diferencia que puede haber desde el punto de vista del imperialismo de la época que muy bien está presente simultáneamente en China con la guerra del opio sería la misma cuestión de hoy porque los barcos ingleses y franceses entran por la desembocadura pero quería señalar la represa de Itaipú de la de Yacyretá Salto Grande es decir el papel que cumple Brasil aguas arriba con un sistema de hidrovías que parte del Paraná con todos sus afluentes en Brasil y que implica una alianza muy sutil y muy sorprendente también con Paraguay porque en la guerra del Paraguay el país que más empeñó en destruir el Paraguay fue Brasil aunque la Argentina tiene una fuerte responsabilidad no fue la Argentina la que llegó hasta el final la guerra eso me parece que hay que saberlo también y hoy paradójicamente el reparto de la electricidad habría que tomar algún recaudo para analizar eso parte de la capacidad que tiene Itaipú de ser una especie de hidrovía a la inversa es decir la que cierra el flujo del Paraná en determinados momentos y cuando efectivamente peligra el flujo de las aguas por factores atmosféricos y demás y todo esto vinculado a la aquiescencia que tiene el Paraguay con la represa Itaipú y con otras y perdónenme no conozco bien el tema y también Uruguay porque digamos la geopolítica no puede ocultar las tramas ideológicas o yo no puedo decir que voy a Chile porque tengo que alearme con Chile es un país hermano históricamente vinculado a la Argentina salvo por el pequeño detalle de la cordillera y omitir que hay un gobierno que se expresa muy cabalmente en términos del neoliberalismo mundial llámese como se llame de una manera mejor este gran fenómeno y en Uruguay pasa lo mismo Uruguay por su por su historia una historia muy antigua que se remonta al sitio de Montevideo también en los mismos años la batalla obligado tiene una cierta también complacencia hacia estos fenómenos y hay una soterrada rivalidad con la Argentina que es inexplicable y que también se debe a errores políticos profundos salvo el acuerdo del río de la plata de Perón son incapacidades historiográficas de nuestros gobernantes y es lamentable decir que sean también algo que abarca a estos gobernantes de hoy por eso para terminar diría que la movilización consiguiente con este tipo de exposiciones que alertan sobre un drama nacional profundo histórico político contemporáneo y actual como lo hizo Tetamanti que se puede enraizar como digo en todos los esfuerzos patrióticos ha entendido la patria como un lugar constitucional un lugar de libertades un lugar de democracia y un lugar simbólico de expansión de nuestras capacidades como colectivo y también como individuos y todo eso hay que definirlo como parte de una reconstitución de la Argentina y llama la atención y me hago esta pregunta de si los gobernantes estaban distraídos por el factor maradoniano que puede ser perfectamente no estoy en disposición de ninguna hostilidad hacia nuestro gobierno pero si no obraría en eso también por distracción por descuido por falta de análisis histórico político del problema también una cierta un cierto tisne una una tintura del anterior neoliberalismo que ha llegado por distracción por falta de análisis o falta de autoconciencia crítica respecto a la historia nacional también a esfera del gobierno y al propio presidente al que creo capaz de reaccionar favorablemente y en contra de la firma del decreto como lo creo capaz creo que la validez de estas charlas tiene que ser una validez que pase por la estricta manifestación de un deseo colectivo de que esta situación con el puerto de Montevideo no se no se consume porque efectivamente la cuestión Malvinas no quiero extenderme más pero la cuestión Malvinas no hay que tratarla solo desde 1833 que fue el momento en que con la con el aval de la flota de Estados Unidos también la tomó Inglaterra hay que tomarla en relación al interjuego de las potencias del siglo XVII Holanda Francia España hay que tener en cuenta que cuando las tuvo en su posesión Francia por un breve periodo Francia fue un navegante llamado Bugambil en el mismo siglo XVII la cedió a España hoy de algún modo esa geopolítica del siglo XVI está presente hoy es más antigua que la del combate obligado y como hoy es una base de la NATO y como es la puerta de entrada a la Antártida lo que se juega efectivamente es el destino de un país ahora tenemos que asustarnos por eso porque el destino de todos los países está en juego hoy la geopolítica de las vacunas la geopolítica de la alimentación mundial da la impresión que está manejado por corporaciones que son superiores en su poder de decisión en su poder simbólico de atraer a la población superior a la idea de nación que estaría en receso o prácticamente en quiebra bueno me parece que una democracia cabal y profunda en la Argentina tiene que demostrar que la idea de nación puesto que es inescindible de la idea de democracia no está en quiebra creo que la exposición que escuchamos esta noche nos quiere decir exactamente eso y que tenemos que ser mucho más activos en torno a este tema bueno muchas gracias muchísimas gracias a usted Horacio como siempre este quería darle ahora a una intervención a Pablo Fondevilla otro de nuestros coordinadores y después le daría un cierre con el pedido de brevedad al compañero Horacio Tetamanti para que recoja algunas de las reflexiones para después pasar al otro tema que nos invoca que es la situación regional a partir de las selecciones en Ecuador bueno gracias Emanuel gracias a todos por estas reuniones que nos permitimos para una reflexión profunda sobre la coyuntura argentina los avances y los retrocesos a lo que estamos sometidos como cualquier país que trata de sobrellevar el infortunio de un escenario internacional que es claramente atentatorio de la igualdad entre los países pero también entre las dentro de la sociedad no es cierto porque lo que sea si algo se ha profundizado sistemáticamente este durante muchas décadas es la desigualdad y nosotros pertenecemos a un movimiento que que hizo de la igualdad el gran objetivo de sus luchas y de sus batallas desde ya por supuesto que cuesta mucho aportar cosas después de la brillante exposición que hizo Horacio Tetamanti conmovedora como decía Horacio González también recién por su profundidad en la que denuncia el estado de cosas y nada simplemente me llama poderosamente de nuevo a la reflexión respecto de esa extraña situación que tiene la Argentina que es un país en el contexto regional que ha sabido cuidar grandes valores que ha sabido generar un movimiento nacional y popular que dio grandes batallas y tuvo grandes éxitos aunque también sufrió poderosas derrotas y que ahora está claramente desafiado de nuevo yo quiero traer a colación dos conceptos que me parecen importantes uno de ellos que Ricardo Aros tiene en algunos de sus artículos recientes en los cuales habla con mucha crudeza de la verdadera realidad que estamos atravesando menciona una expresión que supo acuñar Aldo Ferrer que era la de los problemas de la densidad nacional o sea cuánto acumula un país cultural y políticamente hablando y socialmente hablando para defenderse o para progresar en el camino de la igualdad y de la justicia y el segundo concepto el hecho de que estas cosas estas situaciones que nos que acabamos de comentar o que estamos comentando y situación por la que estamos atravesando tiene que ver con algo que también rescato las contribuciones de Edgardo por supuesto nos asemejan o nos mantienen una condición que yo llamaría semicolonial porque tenemos todas las formalidades de la autonomía pero estamos extraordinariamente condicionados por las presiones y por las presiones de adentro de lo que sería digamos el universo de los adversarios de la patria siendo también nacido en este suelo o teniendo interés vinculado a la Argentina que son los cipayos básicamente y por su y es su extraordinario poder en el sistema mediático y desde ya en el sistema judicial así que yo quiero tomar retomar digamos la propuesta de Horacio Taman tiene el sentido de que cabe usar toda la inteligencia posible para lograr que nuestro gobierno haga conciencia del gravísimo error que implica sostener el 949 revise esa posición aclare también las cosas con quienes lo han promovido o quienes son los ejecutores inmediatos porque nosotros tenemos un frente político muy amplio este que reúne por supuesto a a distintas vertientes digamos del pensamiento político social económico y eso está muy bien pero lo cierto es que el frente nacional siempre se define por la conducción y independientemente de cuál sea la amplitud que abarque que es algo siempre deseable también es deseable que la conducción tenga una absoluta claridad de cuáles son los objetivos centrales que nos juntan a todos y por lo tanto este cómo se va construyendo el rumbo a través del día a día así que me parece a mí que los centrales que todos nosotros pensemos hoy como lo estamos haciendo y los próximos días qué más podemos hacer para que esto no se consolide porque yo creo que fue un error haberse vuelto atrás con el tema Vicentín y creo que no debemos acostumbrarnos a retroceder cuando intentamos defender el interés nacional y ser claramente comprensivos de que cuando cometemos errores tenemos que rectificarlos para poder para no perder el rumbo de lo esencial yo me gustaría que si Horacio va a cerrar con alguna reflexión final además de hablar de cómo cómo lograr este objetivo político central nos esclarezca un poquitito si cree que realmente es inviable recuperar el proyecto del Magdalena porque entiendo yo de que se han tomado medidas en esa dirección desde el mismo gobierno que para algunos implica una una mitigación del efecto del 949 pero no sé si es que creo haber entendido de parte de Horacio de que las medidas que se han venido tomando y particularmente no haber denunciado o no haber objetado la profundidad del canal de Montevideo nos complicaría para seguir adelante con la obra del canal Magdalena bueno muchas gracias compañeros bueno gracias Pablo muchas gracias primera participación en este ciclo este Horacio bueno con el pedido nuevamente de brevedad y las disculpas del caso este si quiere hacer un cierre dos cosas dos cosas muy importantes Horacio tocó un tema muy importante que es el tema de las represas nosotros estudiamos perfectamente el tema lo voy a hacer lo muy grave posible la la influencia de las sequías eventualmente sumadas a la política hidrológica de Brasil combinada tienen efecto más o menos hasta el puerto de San Pedro a partir de ahí la dinámica meteorológica y astronómica de Río de la Plata barra esa cuestión es decir nosotros podemos tener una sudestada fuerte en Río de la Plata con una creciente mareolástica y tenemos nosotros el Paranaguasú inundado mientras Rosario está seco y acá viene un tema esto no es un tema técnico es un tema crucial del 949 el 949 replica una necesidad estratégica de los monopolios de centralizar la demanda en un solo puerto Rosario para obligar a todos los productores a vender un solo puerto un solo punto y ese punto es muy vulnerable podemos decir que a la política sí habrá acuerdos sí pero también vulnerable a la propia meteorología a la propia digamos dinámica de la deforestación con lo cual es irracional absolutamente seguir profundizando una llamada hidrovía teniendo como punto de destino Rosario y que eso defina todo cuando hay diferentes sectores para decirle a Horacio nosotros tenemos un río maravilloso que es el Paranaguasú históricamente que es indemne a las políticas hidrológicas y es indemne a los efectos de la deforestación entonces tenemos que profundizar los puntos que somos fuertes no fortalecer los que somos débiles para qué vamos a ir profundizando puertos que son vulnerables cuando tenemos puertos que son invulnerables a estas cuestiones lo puedo ampliar pero es un tema muy importante y es una de las razones por la cual yo critico severamente el 949 con respecto a la presencia del Magdalena en el 949 estoy convencido que nunca estuvo presente que se colocó a último momento en forma desordenada por la presión que no lo hubieran puesto lo pusieron en forma tramposa no lo nombraron no nombraron la boya que es la 196 pero sí nombró la boya de Montevideo por eso digo que ese decreto no fue escrito en la Argentina ahora después de eso cuando el rancho se incendió empezaron a hacer tapar cosas con cosas y crear una unidad ejecutora que yo creo que es una unidad ejecutora para no ejecutar porque empezaron mintiendo diciendo que había que hacer estudios cuando ya hemos demostrado que todos los estudios ya están hechos y que la presidenta Cristina licitó la obra y está lista para licitar y nosotros le explicamos que está lista para licitar en 90 días no en dos años con lo cual yo creo y perdónenme que no tenga ya más vergüenza es decir yo no confío en el presidente lamentablemente y no confío desde que lo vi en la marcha por Nisman porque yo fui muy amigo entrañable de Timberman y lo vi morirse entonces eso yo no tengo capacidad política para resolverlo pero además ahora está acreditada entonces esa supuesta unidad ejecutora además está en manos del puerto de Buenos Aires que es justamente el lugar donde anida este modelo camionero y donde el canal Magdalena es el misil a la línea de flotación del modelo del puerto de Buenos Aires o sea poner al puerto de Buenos Aires pagar Magdalena es como poner en el arco de boca a Gallardo es una cosa que no tiene ninguna explicación yo tengo la fuerte convención yo tengo la fuerte convención que es una trampa y yo creo que hay que derogar todo y simplemente y Amado sabe perfectamente porque lo conoce el canal Magdalena es una resolución aprobando y visitando no hace falta más nada les agradezco todo y bueno disculpenme que me extendí un poco es un tema muy complejo daría muchas cosas para aclarar me quedaron muchas cosas pero importante que estemos muy importante lo que dijo Amado hay conjunturas que no son intrascendentes que definen el futuro esta es una de ellas bueno antes de pasar al siguiente bloque quería dar una intervención a Silvia Roiqués hola ¿cómo les va? muchas gracias Horacio la verdad que llega a ser hasta espeluznante escucharte y me deja una gran preocupación pero también una reflexión con respecto a el trabajo que se hace desde lo que es la soberanía que tiene que ver también con una lógica de razonamiento de los de ese pensamiento hegemónico colonial donde nos muestra una historia o una realidad totalmente fragmentada sin mirarnos como sujetos históricos que vivimos en una coyuntura que vivimos con una realidad y que en esa fragmentación de la realidad que permanentemente nos muestran no estamos pudiendo mirar esa soberanía tal como la has presentado o sea el futuro del Atlántico lo que está pasando lo que planteó Ricardo también la entrega de todo un estado productor y que nos lleva a una a un pensamiento o sea que tenemos que descolonizar este pensamiento en el que estamos sumergidos también por esta estas miradas de quienes hacen estos decretos de los dueños del poder real que es el poder económico para poder cambiar y poder pensar justamente en una perspectiva de lo posible y de lo posible realizado por la militancia de lo posible realizado por tener claridad donde estamos parados y de lo posible por seguir pudiendo aprender y pudiendo manifestarnos también no solamente desde la bronca que nos está dando toda esta situación ¿no? Vicentín este tratado estos decretos que se van dando sino también de una toma de conciencia de cuáles son nuestros roles si estamos dentro de una propuesta de un proyecto nacional y popular donde todos estemos aquí y donde la mesa de los argentinos porque esto tiene que ver con el alimento tiene que ver con las decisiones propias no podemos dejar de pensar esto que hoy se está debatiendo cuando el presidente Macri recuerdan decía que para qué vamos a seguir con los satélites produciendo satélites en la Argentina si los podíamos alquilar bueno todo tiene que ver con todo entonces creo que esta situación a la que hoy estamos diciendo a través de toda tu 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 introducción en este tema porque es mucho más profundo más todo lo que se está viviendo tenemos que empezar a movernos con nuestros legisladores a movernos con nuestros diputados a tomar conciencia militante y de poder llevar adelante que la soberanía no es solamente la recuperación de Malvinas no es solamente esto sino que es Malvinas es el río de la plata es el Paraná pero también es la mesa de los argentinos y que van por todo y esto es lo que nosotros tenemos que rescatar la industria nacional rescatar las pymes nacionales rescatar la escuela pública rescatar la tecnología la ciencia y trabajar trabajar lo que es la soberanía muchas gracias